¡Oh, oh! ¡Cuidado abajo! ¡Uy! ¡Se le salió el relleno! ¡Oye! ¿Cuánto faltamos? ¡Yo! ¡Co! ¡Sí! ¡Uy! ¡Mis brazos ya no aguantan el peso! ¡No! ¡Resisto! ¿Pero qué me sucede? ¡Mi inyector antigravedad! ¡Ahora sujétense! ¡Voy a soltar el muro! ¡¿Qué? ¡No lo hará! ¿Uno? ¡Sí lo hará! ¡Dos! ¡No! ¡No lo hará! ¡Tres! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Destino próximo! ¡Activando gravedad! ¡Zona asegurada! ¡Descuiden, tropa! ¡El efecto antigravedad solo es momentáneo! ¡Ahora! ¡En marcha! ¡Recuérdame romperle el casco cuando volvamos!